hola amigos como están bienvenidos al canal tenemos noticias de última hora esto está sucediendo en venezuela tenemos terribles inundaciones tenemos también deslizamiento tenemos desbordes de ríos esto está pasando en castaño al norte de maracay y aragua impresionante como se están desbordando los ríos las personas se están quedando sin sus casas mucho desborde los arroyos los ríos se están desbordando hacia lo que es las viviendas de los hogares de las personas ahí estamos viendo esto que está pasando en este momento en venezuela precaución a tener cuidado a no a resguardarse de esos de esos peligros ahí impresionante las inundaciones en castaño al norte de maracay y aragua inundaciones desbordes de ríos deslizamiento de tierra vemos como ha entrado el barro y todo y todo eso a los autos a las casas también más imágenes van a ir viendo de a poco esta es la noticia que tenemos desde venezuela que está pasando en estos precisos momentos hoy 17 de julio del 2022 bueno amigos esto es todo lo que tenía para compartirles bendiciones para todos cuídense no olviden activar la campanita de notificaciones para mantenerse informado no olviden su like no olviden compartir esta información y si lo desean suscribirse al canal para más información saludos y bendiciones para todos todo hermano estáバイ ya la principal de las casas amplio de la fiesta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.